En mucho material publicitario de la época, sobre todo referido a ambientes citadinos, se evidencia la intencionada promoción de una supuesta bonanza. En realidad, el país atraviesa por una crisis estructural. Muchos se dan cuenta de que el modelo monoproductor y monoexportador ya no da más. Y no pocos, incluso bien posicionados en sus finanzas, se afilian a las teorías desarrollistas en boga en Latinoamérica que llaman a diversificar la economía. En el caso particular de Sin Fuegos, desde diferentes visiones y tendencias políticas, se coincide en que bien aprovechadas sus potencialidades por el capital foráneo y por el patrimonio acumulado por familias solventes de la localidad, pudieran generarse dinámicas de desarrollo beneficiosas para el territorio. A partir de esa situación, es factible interpretar las reiteradas convocatorias a la creación de nuevas industrias en la zona que brinden oportunidades de trabajo y prosperidad económica. Como indica esta nota publicada en el periódico El Comercio, en su edición del 9 de agosto de 1957. En un similar contexto puede explicarse la alusión a que en los Estados Unidos se informaba que la construcción privada en Cuba se mantenía en un alto nivel, una referencia que no incluía al programa de construcciones públicas del gobierno todavía por iniciarse según la propia nota. Mucho más gráfico resulta un análisis desde una perspectiva local cuando se promocionaba a página completa en el diario La Correspondencia al reparto Rilova, cuyos terrenos se extienden al este de la barriada de Punta Gorda. Se le calificaba como la más moderna urbanización de la ciudad con la combinación a los presuntos inversores a que se decidieran porque quedaban muy pocos solares. Mientras, continuaban los partes emitidos por el Estado Mayor del Ejército con la habitual referencia a bajas rebeldes, ninguna del gobierno. Faltaban 27 días para el 5 de septiembre. Traducido por Marie Arias